Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andiamo a te. Andiamo a te. Dove vado? Io lo so. Bravo. Dio mio. Pallo rete. Va bene. Va bene. Usa bene la spinta eh. Usa bene la spinta che va bene. Andiamo su. Ehi. Ecco. Uh. Uh. Sei andato dietro con la testa. Rimani lì. Ancora. 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 Andiamo su. Ehi. Eh. Ehi. Ehi. Guarda dove sei. Porca puttana. Ma guarda dove sei. Il mio cane. Lì. Qui. Qui. Non là. Non là. Rifallo. Rifallo. Non lì. Lì. Andiamo su. Giù. Ancora dentro. La reazione. È bella. Ma vai dentro la porta. Rimani lì. Se figli con la pazienza. Rimani in lì. Non andare. Ok. Andiamo. 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 Giù. Vedi eh. Giù. Buona. Dai. Lì. Andiamo. Sì. Va bene. È un fortunato. Andiamo. Ancora. Bravo. Vedi la differenza? Sì. Tu vuoi andare dentro la porta. Rimani lì. Caro ste. Sì. Allora a questo punto. Questo è il mio cagatore. Vedi più coperto. Se devi per là. E ora dopo lo capisci. Che se venga avanti. Non c'è lo spazio. E poi sì. Sì. Andiamo eh. Andiamo eh. Andiamo eh. Bravo. Uh. Andiamo eh. Fiscio. Sta. E va bene. A meno un po' Giulio. Va bene. Oh. Va benissimo. Va benissimo adesso. Solo che te l'aspettavi lì. Va benissimo qui. Ok? Sì. Perfetta. Andiamo. Va bene. Forza. Non pensare. Andiamo. Eh. Ciotto. Andiamo. Ciotto. Eh. Eccola lì. Rimani ancora davanti. Andiamo su. Eh. Bravo. Ancora uno. Andiamo. Ancora uno. Eh. Cambio. Andiamo eh. Forza. Bravo. Contro i miei daficiore. Andiamo. Tu. Ora. Tu. Dai. Andiamo. Giù. Dai. Giù. Dai. Giù. Andiamo. 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 Bravo. Andiamo. 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 E Nome. Bello. vamos al palo andamos al palo ok? si calziamo ti do il tempo di fermarvi leggermente e calcio con il muro ok? bene? mi vengo quasi si potrei anche non dartelo, hai il tempo, attenzione bene? devi essere veloce, no? parti da qui io che arrivi fermo sul palo hai il tempo che arrivi fermo sul palo e via ehi ehi ecco adesso ehi veloce fermo fermati vedi? poi sei da qua da qua no? ritorna passala al mezzo un attimino perché comunque sia devi ritrovare la porta poi quando arrivi qua devi essere veloce e fermarti una volta hai senti a fare la pala fermati fermati andiamo su ehi adesso ehi eccola fermo ehi vabbè guarda mi fermo quando vedo partire la pala mi fermano dove sono poi perché in questo caso tu lo porti con il vento ok? per il secondo tempo in quanto hai bisogno di arrivare un gruppo devi arrivare devi arrivare devi cercare di o fermarti o no ma però lo capisci da quello che vedi ¡Vamos! 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 ¡No me gusta! ¿Lo sabes que me gusta? ¿Por qué? ¿Debo dejar este espacio aquí? ¡Vamos! 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 ¿Por qué te puedo también permitirme estar alto? ¡Más cazzo! ¡Más la bala! ¡Debo estar justo en un paso! ¡Basso! ¡Eccola lì! ¡Bravo! ¡Eccola lì! ¡Fermo! ¡Eh! ¡Va bene! ¡Viene! ¡Tengo que tenerla, ¿eh? ¡No tengo a pisar la mira! ¡Veloce! ¡Eccola lì! ¡Ey! ¡Eccola! ¡Su! ¡Va bene! ¡Malla dificilissima, eh! ¡Quand'arribi di Verona! ¡Para arca le mani! ¡Hai bisogno di prendere lo spazio! ¡Capito? ¡Una una! ¡Eh! 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 ¡Diamo Giulio più forte esta parte! ¡Eccola! ¡Va bene, ok! ¡Ok! ¡Va bene! ¡Sue, veloce! ¡Ey! ¡Eccola lì! ebeno rapido y'han su y'han su y'han su rapido eeh ca y'han su y'han su fermo fermo Ya, ¿hacieres? La mano por la telecamera Cuesta, esta mano, ¿ca? No te lo pregues Quante le podresti prende cuantos no le pregues Yes Bien, bien. ¿Qué es? Son bellos. Son buenos ejercicios. Un bordejo en el calcio. Ci fanno nombardo. Solo número uno. Solo número uno. Vamos. ¡Cara de este borde, ¡corsa! ¡Vamos! ¡Sú, eccolo lítico! ¡Echola! ¡Ecco qui! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡ Es una palla dificilísima, ¡aین muy difícil! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Ap��ando! ¡Vamos a subir! para pensar, veloce y no migration ¡Vamos! ¡Vamos su! ¡Veloce, su! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acapar! ¡Vamos! ¡Vamos, su! ¡Vamos! ¡Porza! ¡Aprende la pierna, embalajada! ¡Vamos, aplico la pierna! ¡Vamos! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos a poder presionar la palla! ¡Vamos a trabajar por 5,50 metros! ¡Vamos! ¡Ah! No, es todo bajo aquí el movimiento, estamos a 5,50 metros, no estamos a 16,50 metros, 5,50 metros, pero ¿por qué estoy alto aquí? Julio, espera, te voy a acercar a la riga, si no la palla se alarga. Y no, venga, estholde, y, ¡es lo hecho! ¿Por qué no vayas? Andamos a luchar, porza, ¡su! Y añamos, ¡su! ¡Vien, veloce, ferno, ferno! ¡Va bene, preferible così! ahora estamos buscando la dificultad, pero la dificultad en este momento se la hay más que otro en el movimiento en el movimiento se la dificultad la dificultad en el movimiento ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Como nosotros, es porque es muy importante el apoyo y la postura Si lo llevas así Yo lo llevo ya mal La domenica, chicos, se lo llevo todo Si lo llevo todo Pero aquí debemos valorizar y visualizar todo Lo llevo así, yo lo llevo, lo llevo mal ¿Por qué son importantes los movimientos? ¿Claro? Recuperate y bevete ¡Pelo simple! ¡Va! ¡Por favor! ¡A mucho! ¡Buen patients! cambio estamos bien en la cabeza vamos a la cabeza bravísimo 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 y vamos 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 bravo cambio y 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